No me lo recuerdo, salí a la calle, aquí en Jairo, sin trabajar, dos horas, dos meses, igualita feo. Revolución de todo el día, aquí en Jairo. ¿Qué pasa? Nadie quiere montar, nadie no está bajando elaje, ya no hay que resucitar. Trabaja buena parte, mira yo te voy a decir algo, mira que barriga, tú vas a tener que hacer algo, cogerle un prestamanejoide. ¿Todo morir? Eso mismo. Ya me está buscando la puesta. ¿Atraca y contato a mí, porque tú tienes que tener dinero? La tuya, pero tú eres hombre, mi amor, tú eres hombre. Yo no, mírame, mírame. Tú vas a tener que hacer algo. Un frétamo en el banco, en el orden, tus amigos, no sé. No me mire así, ve. Ponme linda, mi amor, mira, un alípo. Estoy feísima, yo no puedo. Oye, ahora no. Ponme a verte de ahí y a ver lo que tú haces, que yo no puedo estar así. ¡Muévete! ¡Muévete! Un eynei pasó por aquí a su parte. Estaba ahí ni empezándole a ir más, entonces está en el cuadro. Ven, anda. Bien, ahí, no. Oye, por qué lo veis. Ya, por qué lo hace. Quieres lia allá allá. Ah, mi amor, mi amor. No, pues te la apetitum tuya, te lo estoy diciendo. ¿Por qué ya te lo estoy diciendo? Te lo estoy diciendo. Ya, te dejé multa. Estamos ahí. Ya, pero ahora pobre, loco. Lojó, es que ahora vamos a probar. Se que con un fresco el bóolo. Bueno, yo le llevo la rodita y mi nombre yo, 70 mil pesos, le llevo la dos. Ey, eso es raro tú, papá. Vime a Pukki. Eso es raro tú, papá. No, porque imagínate como nunca te has visto papá. Yo soy un hombre que vende todo, ¿no? Tengo un favor suyo, grande, grande. ¿Sabes que yo siempre estoy aquí para servirle? De droga no me hable, que usted es un hombre serio. No, no, por eso, gracias a Dios. Viene todavía ahí, sí. Yo vine que a usted me preste 100 mil pesos. Hermano, yo le dije a usted, enciende que no sea perdón, que yo a usted le doy lo que quiera. Diablo, no, ¿qué qué? ¿Tú vas a hacerle una lista a tu mujer? Sí. Está hombre mío. Bueno, brother, bueno, brother, yo te quiero, te adoro y te respeto y toda la banda, pero tu mujer se ve bien así. Que tiene un chichín de barrigado y eso lo será porque usted es goido. Sí, yo lo dije a ella y mi hija que no, que quiero irse linda con usted. Pero déme eso ahí para yo, una vez que me voy allá. Ya, lo loco, me vas a tener los sujos, vieron. ¿Tú me vas a tener los sujos? Sí, me vas a tener los sujos, porque oye lo que tú me dices a mí. Un infeliz como tú, te van aconchando, yo sé que la situación está difícil. Claro. Yo sé que la situación está difícil. Pero cien mil pesos para tú hacerle una lipo a tu mujer y para que ella se ponga bonita para ti. ¿Qué haces eso? Te la están cogiendo. No, creo que es así, oíste. Oíste, de verdad viejo, tú la están cogiendo. No, claro viejo, tú me disculpas. No, está bien. Lo que te quiero y te respeto, mi niño, oíste. No, 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 no. Ya, lo que vergüenza, loco. Ya, lo que baja, loco. Ya, lo que no estáis abajo, eh. Es un santísimo, loco. Cien mil pesos. Cien mil pesos. Para ponerla a la mujer linda. Se la están cogiendo. Eso el otro tigre seguramente para caer en su cuarto. Yo le voy a dar a ella cuando lo vea. Y le voy a preguntar a ver si ve aquella que se va a hacer la lipo. Para decirle que el más de chulo que ella tiene cuando viene a ver. Porque, pollo, loco, que maldita va. ¡Atreo! ¡Ey! ¡Atreo! 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 ¿Tú no me invitas a Fuki? Fuki? Fuki, 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 Fuki. Yo, 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 en verdad, yo, tengo que hablar a ella. ¿Habla de quién? Eh, yo veo como que tú estás poniendo a Fuki demasiado rápido. A donde tú sabes que él no tiene dinero. Y yo, porque tú estás un chingotito. Y tú, como decir la verdad, con todo respeto y cariño, usted se ve bien así. ¿Entiendes? Entonces, me dijo, no, fuki. No, fuki. Pero cuando me habló de ti. ¿Qué fue tú hacerte una lipo? Yo, la verdad, ¿qué pasó? Le dije que no. No, sí, me préstamo, fuki. Que es para ella, que es para ella, que es linda, para mí. No, viejo, tenemos que tener cuidado. Una vez que ella está enamorada de otro hombre. ¿Así como le dije yo? Fui otro hombre. Yo que quiero que me vea linda. Tú estás viendo que yo te tocó de mí. Está bien. ¿Qué voy a donde, pudo, muchacho? Tú te lo veas así. Que me veo bien. Oye, mira. Oye, te voy a decir algo. Dios dice, Dios dice. Ven a mí con todo lo que tú estás haciendo. Mentira, yo me quiero hasta ahí. Si tienes que buscar ese dinero, que yo lo necesito. Entonces, si es... Ahora, allá tú, si tú te lo has prestado o no. He prestado o no regalado. Yo quisiera que tú veas así, mujer mía. Para que tú veas. Para que tú me pidas. Para que tú me pidas. Que te dé una golpeada. Y que va a salir. Pues ya le diga. Para que tú me pidas. Ayacen y jajen. Para que tú me pidas. Ya... ¿Puedes ayudar? Ya tú sabes que yo... Ya la mañana en fin he jazado. un hombre inteligente hablando mucho hola la visita mía yo puedo conocer un beso yo te quiero yo te quiero yo te quiero yo te quiero ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué hiciste? ¿qué te parece con la Jabila? si ellos dijeron que porque tener que llevar una mochila fuera que bajar a las 4 usar dos millones ¿qué es lo que pasa? la bajada usted tiene que hacer ese es el caso de la Jabila estoy hablando de los 200 mil pesos para acá la bajada esa gente de la bajada si no tiene pagada usted trae las 4 vacas usted coge el rango el camión el camión Ibai me busca las 4 vacas que te quería si no pasa después si no me pagaste yo me pago yo tengo los 10 mil pesos no, 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 no está bien no me moleste voy a la bajada escuchar no, no no, que es gente que venga buscando me viene esto aquí espera tú no, 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 no no, no, no ... es el motorista que usted lo que está valorado es $12,000 lo que te quiero decir es no te van a sacar de la casa en tu casa y la mía y y y y y y y exactamente esos minutos confía en ti y te lo dije una vez pero ya tú sabes yo lo voy a sacar porque es una constancia tiene que volver a firmar oye, ya tú sabes gracias, voy a poner la mujer mía ya, 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 ya Vamos a ver, te llamo, porque es para ti que yo me voy a poner el libro, no vamos, no vamos, no vamos ya, una vez, claro, una vez. Vamos a ver, te llamo, porque no puedes, que no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, nada, nada. Hola. Hola, gente. Guau, pero... Ay, mi amor, es una querida. ¿Es una rica verdad? Claro que sí. Lo voy a ver. ¿Cómo te voy a poner? Vamos, pues tenemos oferta. ¿Cómo yo? ¿Bien se tiene así? A ti se me importa. A ti se me importa que se quede así ni para que tengas bien ver ventas y yo. Yo vengo ahora. ay dios ay dios, estoy encantada usted hermano, yo mi lado me tiene como una aterra ya se me gustó 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 espera eh me salía en clave ya 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 bueno, cuña, yo lo siento pero yo se va a decir la verdad yo lo siento por tu hermano pero yo no quiero seguir con ellos vine a buscar mi focaro para retomar ella, ¿no es tan rápido? claro, tan rápido una materia que te hicieran añadir el momento de que yo quiera con las tiendas que yo quiera dividores ya no me sentí lo que quería por ver aquí ya van a estar en calça si la gente se me gustó y la gente pero no toda la gente ella Ya, pues diga que se fue... Ya, yo me paro loquito y lo camina que te da a los puertos de mañana... No lo pego a hacer. Te la pucuta y de ninguna otra. ¿Puedo tomar tiempo y lo puede hacer un poquito? ¿Puedo tomar pa' el mago? Yo también... Ya, yo no veo para nada, ya. Y ahora lo puedo hacer. ah